como va gente seguimos haciendo reacciones ahora vamos con un tema de DREFKILLA FIT CODIGO UP este es un tema remix, un vídeo oficial tiene 10 millones de visualizaciones así que un tema que parece que tuvo muy buena aceptación 128 mil likes y 3000 dislikes vamos a ver qué tal lo hicieron amigo un tema bastante viejito pero aquí somos atemporales y aquí vamos a la música vamos DREFKILLA K.O. Pimpero Remix Buen beat y buena toma de voz muy aparte limpia y agresiva sé muy bien lo que estás pensando yo llego a donde no pueden vamos a hacerlo les quieres vamos a hacerlo hasta en Pérez la vida es corta pero a quién le importa cuando te transporte un Mercedes flow de cálidos te ves dame la melodía voy a darle eso flexing flexing hacele a todo el día doble sacar la agonía un flow súper argentino hasta en la pronunciación de las letras súper ahora sólo voy hacia arriba el ángulo ya no la esquivan do it do it para ganar el juego fue que yo nací yeah con mi equipo voy a celebrar con GENESY que todo puede pasar pero cuando necesites ay yo siempre voy a estar no soy más el segundo y te lo vine a demostrar ey para arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar pero cuando necesites ay yo siempre voy a estar no soy más el segundo me gusta porque es una sola toma de voz muy limpia y la verdad que está muy buena la canción hasta ahora viene muy bien eh el estribo está bueno eso es lo único apoyo que tiene ese corito ey para arriba y sin mirar tengo lo que se necesita para ganar este juego si acaso lo duda no bajo el que está en la cima lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura somos el oro que estuvo escondido yo a Dreft Kila lo tenía muy catalogado un estilo de canción que lo escuché con muchísimos reggaetones y lo escuché en el en vivo que hizo en casa parlante también que hizo una canción bastante nada que ver a este estilo tan duro pero tiene una voz dura eh y una pronunciación muy agresiva eh el tiempo en aquel bote de la basura y tú la basura que dice ser oro pa ver si con eso vende la tribuna para que no copia mi plan lo hago en el lado oscuro de la luna lo soltaremos en cualquier momento pero tranquilito a mi no me apura rompemos tu portería como si fuera un tiro de... eso es una toma muy 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 cerca del micro y con mucha... una voz muy gruesa eh muy... me gusta el tipo de voz me apellido White y te aseguro que esta sustancia me aleje de la locura y de todo lo que satura me acerque a su cintura y subí la temperatura como cambio la canción con la entrada de este chico eh nada hay que ver es otro tema a mi me examinan dicen que no tengo cura dicen que seré un monstruo imparable y a Diosito le están pidiendo su ayuda para ganar este juego para eso nací que bueno mire que utilidad tener que salió de esa voz tan gruesa y tan agresiva a esta melodía si se acerca al futuro mamito puede pasar algunos que se olvidan otros que logran triunfar yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar hacia arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar algunos que se olvidan otros que logran triunfar yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar hacia arriba y sin mirar este es un feat que resultó que hicieron dos canciones porque nada que ver digamos el tema la forma que encaró la canción código como el Drevkila con ese estilo al final la terminó mucho más melódica totalmente arrancó súper agresivo Drevkila con una voz bien agresiva y luego mucho más melódica me gustó me gustó como la canción pero me pareció como que que fueron dos canciones en una no tuvo una amalgama la canción digamos para hacerla más más homogénea digamos más que la canción tenga más que una me pareció como que hubo cada artista hizo lo que quiso y fueron digamos formas de encarar la canción totalmente distintas me gustaron los dos muy buen beat muy buena canción una canción muy pegadiza con un estribo pero fue como que empezó Drevkila y arrancó otra canción y antes cuando estuvo código era otra ¿no? no hubo una conjunción de ideas muy unificada como por que la canción tenga un empaque final y que se nota una canción digamos con un feed pero que sea lógico me pareció que ahí un poquitito renguió pero los dos artistas buenísimos y la canción muy bien muy bien creada aquí en producción musical le vamos a meter un 8.50 todo el sonido está muy bueno después a las artistas Drevkila me gustó bastante más un 9 y a código 1.8.50 y el video está bien hecho está bien hecho 1.8.50 seguimos haciendo reacciones gracias Arrivederci y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!